Hoy cocinamos flognarde de peras, una receta sin azúcar, sin gluten y sin lácteos. Os dejo los ingredientes al final del vídeo. Vamos a comenzar batiendo los huevos con la stevia. Añadimos la leche de avena y la vainilla en pasta. Y mezclamos. Incorporamos la maicena y batimos. Ahora echamos la harina de avena y batimos hasta integrar. Engrasamos con aceite de coco o vegetal un molde mediano, no muy alto. Y vertemos la masa. Veremos que queda muy líquida, no os preocupéis que es normal. Pelamos y laminamos la pera. Colocamos las láminas de pera dentro del molde, procurando dejarlas más bonitas para la parte de arriba. Y horneamos a horno precalentado a 180 grados durante 25 minutos. Podemos dejarla tal cual o espolvorearla con azúcar glas. La humedad de la pera al contacto con el frío de la nevera hará que se forme un almíbar. Si no queréis que lleve nada de azúcar, podéis prescindir de este paso. Un postre mucho más saludable, pero igual de rico. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.